Esta app lo que hace es convertirla a diferentes voces Buenas noches, soy el abogado, Pepe el Toro Bueno, que sepa que yo ya empecé a grabar tu voz, oíste pa' que sepa ¡Miradero al canal! Y como están viendo, el día de hoy se viene una broma más al canal, pero... Telefónica Ese teléfono parece carpintero Y sí, crack, como están viendo en el título, demandan millonariamente a The Donato Sí, crack, Garena Free Fire demandó a Donato por algo muy fe Durante la broma van a ver por qué lo demandaron Pero obviamente todos saben que es broma Ustedes saben, él no lo sabe, esperemos no lo sepa Así que, ¿cómo va a pasar eso? Porque voy a cambiar mi chip de celular Le voy a marcar unos números conocidos Y voy a cambiar mi voz Ahorita les voy a enseñar qué voz me voy a cambiar Cómo la voy a cambiar, para que vean que es verdad Si este video llega a 10.000 likes Me fui arriba, pero 10.000 likes Y le hago una broma a Antronics y a Yair Pasada de lanza también telefónica Aparte de las bromas que ya tengo preparadas normales Así que, se viene diciembre, noviembre Fue lleno de bromas Pero si quieren un diciembre llenísimo de bromas Like, ahora mismo Y la reventamos Pero bueno, crack, ¿de qué va a tratar la broma? Le llamo a Donato, le digo que la demandaron Que soy un abogado A ver cómo reacciona A ver si se la cree Y a ver si se mea de miedo Les voy a enseñar Cómo voy a cambiarme la voz Aquí tengo una app Se supone que esta app Se integra a la llamada Y ellos me escuchan diferente Obviamente ustedes me van a escuchar normal El chiste es que él me escuche diferente Para que no sepa que soy yo Así que aquí les voy a dar una pequeña observación Buenas noches Soy el abogado Pepe el Toro Y lo voy a demandar Porque usted huele a culo Esta app lo que hace Es convertirla a diferentes voces Y le voy a poner cualquier voz Para que vean A la voz más normalita Voz grave Buenas noches Soy el abogado Pepe el Toro Obviamente no puedo hacer mucho Las tonaditas que yo hago De que Ye, 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 ye Porque va a saber que soy yo Voy a hablar un poco correcto Un poco formalito A ver si se la cree Así que ya ven cómo está la voz Me cambio el chip Mi chip de siempre Mi chip de todas las bromas Donde me cambio el chip Ya no me enrollo más Vamos a tratar de que me conteste Lo que voy a tener que es Insistir demasiado Porque yo dudo que Donato Me conteste a la primera Y yo creo que voy a tener que marcar Unas 15 veces Hasta que vea y que diga ¿Por qué me marque tanto ese número? Ya estuvo bueno Cracks Llegó la hora de marcarle a Donato Espero me responda A la primera Si no pues aquí voy a estar Intentándole, intentándole, intentándole Lo bueno que ya está aquí en Monterrey Así que es más fácil Marcarle y que conteste Que antes que estaba en Argentina La hora de diferencia de horario Así que Yo creo que es la primera de entrelo No entro la primera llamada Que hay que seguir intentando Ustedes van a ver Un corte Hasta que me conteste O me llegue a contestar Si no este video no sale Se cancela todo Bueno Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Donato Muñoz? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Donato Muñoz? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Soy el abogado principal De las oficinas de Garena Latam ¿Tengo el gusto con Donato Muñoz? Si ¿Usted es Donato Muñoz entonces? Pues si wey No mames Yo si Donato Muñoz Si ¿Qué pasó? Entonces ¿Por qué desde el principio No me decía que era usted? Porque no sé si es un secuestrador O un extorsionador Me presento Soy Ricardo Sada Soy un abogado muy importante Aquí de las oficinas Me dijeron Que le tuve que Que me había que marcar a usted Para comentarle un caso Muy importante ¿Usted está desocupado? Eh Estoy haciendo algo Pero voy a hablar Ok Rapidito Eh Le comento que Todo lo que hablemos aquí Es confidencial Queda entre nosotros dos No puede comentarle nada a nadie Porque si no puede pasar a Cargos mayores De los que ya va a tener ahorita Así que por favor Discreción ¿Está de acuerdo con Con lo que le digo? Si Igual Te va a pasar el contacto De mi representante No, no, no Es Tengo que hablarlo directo con usted Bueno, dígame O de perdido comentar el caso Y si quiere mandarme con su representante Está bien Pero yo le recomendaría Hablarlo conmigo directo Porque si no Puede Haber malentendidos ¿No? Ok Entonces cuénteme Cámara Güey Apúrale Y córrele Me comentan aquí Que usted hizo una falta Hacia Free Fire Hacia la empresa O usted Se dedica a subir videos de Free Fire ¿Verdad? Si Me comentan aquí Que usted durante Dos, tres videos No sé las fechas exactamente Pero creo que es hace poco Ha estado insultando Y diciendo cosas muy malas Sobre el juego Aparte Ya no la está armando igual que antes Y tenemos que hablar sobre eso Seriamente Me comentan que dice que el juego es muy malo Que ya no le quiere jugarlo Que ya no se siente feliz jugándolo Entonces Cosas así O sea Como tirándole mucho al videojuego Y eso nos afecta a nosotros Monetariamente ¿No? ¿Pero en qué video? ¿Tienes el link ahí para que me muestres el clip? Yo solamente soy el abogado Me dijeron que tenía que marcarle No sé qué video Ni nada Primero le comente a usted Si ha hecho eso Que nos diga de frente Si no le gusta el juego Pues ya lo deje de jugar ¿No? Pues No lo he dicho eso ¿Estás seguro? O sea El juego Si me gusta Ajá Y he dicho comentarios Bueno estoy caliente En directo Pero luego sigo jugando Pero entonces Hasta aceptando en llamada Que si lo ha dicho ¿No? Claro Como todos 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 los influencers Dicen eso Alguna vez en su vida Si pero me comenta Que usted es uno de los más importantes Y al momento de usted decir Que el juego es muy malo Las ventas caen Y el juego cae Entonces caemos nosotros Y usted va a caer con nosotros Pues la verdad es que mis comentarios Son espontáneos Así cuando digo Que hay algo bueno en el juego También lo digo No yo sé Yo sé yo sé Yo sé que usted ha hecho muy buenas cosas Pero al decir esas cosas malas Nos obliga Y nos da Entrada A hacer una demanda millonaria Hacia usted Porque habla mal de un juego Y nosotros no nos gusta Pero por qué demanda millonaria Si uno tiene Debería tener libertad de expresión Si pero A mi me dijeron que A usted no le puedo dar libertad de expresión Así que la demanda va a proceder Ahora mismo Porque Aceptó en llamada Le dije antes de la llamada Que iba a grabar la llamada Y va a ser todo Usted usado en su contra Así que La demanda va a proceder Va a proceder No sé Qué más decirle La verdad es que lo lamento mucho Pero La demanda va a proceder Aunque me pase a su representante La demanda va a estar ya puesta Mañana le llega el citatorio Es una broma ¿no? ¿Por qué cree que sería una broma? Si usted mismo lo aceptó Pero No tiene sentido Lo que me está diciendo Primera vez en la historia Que veo que alguien dice O hace una demanda Por decir Algo negativo de un juego Pero Usted está haciendo que el juego Se vaya para abajo O sea Si usted dice que está mal Dejan de jugarlo Y perdemos dinero Así que nosotros Vamos a hacerlo perder dinero A usted Vamos a hacer dinero No, no Usted hizo perder a la empresa Dinero O sea que usted va a perder dinero Ahorita mismo Con la demanda Si le digo la cantidad Se va a quedar Muy Sorprendido Pero Supuesta demanda ¿Cree que es un juego? ¿Sabe que estamos grabando todo? Claro Yo sé que están grabando todo Según tú Me repiten tu nombre Por favor Ricardo Sada Abogado ¿Qué está haciendo? ¿Yo? Sí ¿Por qué se escucha algo? No, no Nada más para que me pide mi nombre No se preocupe Como quiera Yo no lo quiero hacer Nunca había escuchado Nunca había escuchado Un Ricardo Sada Y eso que yo Conozco mucho Sobre Garena Es que soy nuevo O sea A un nuevo Le van a poner Este trabajo Es que soy nuevo Pero soy La verga Compa Pepe Un regalito Nomás Para que no se agüite ¡Ah! Están entrevistando Loco ¿Ven? Porque creo que es una broma Como un abogado Nuevo Bueno Debe ser porque eres nuevo Atrevería A decir eso Eso también está grabado Pero Está grabado para usted Yo nomás grabo su voz Mi voz Me la paso por los huevos Bueno Realmente no creo Nada No sé cómo sigo en llamada Pero igual O si quiere Pásame El número de su representante Como que yo creo que Su representante También me la va a pelar Ya me hartó Este hijo de la chingada Bueno Que sepas Que yo ya Empecé a grabar tu voz Oíste Para que sepas Así que si dice otra Mala palabra Pues te estoy grabando así Que se me olvidó otra vez Tu nombre Ah mi nombre es Ricardo Sada Abogado y amigo Presta pa'ca Pase pa'ca Llamante pa'l frío Ala Ala Es una broma Loco Soy Josué Jijú Jijú Hermano Quítate esta voz Me da miedo Cual voz Cual voz Yep 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 Dipirito Dipirito A ver Deja volverte a marcar Para quitarme la voz Espera Dos mil años más tarde ¿Por qué? Dijiste la primera mala palabra Dije Verga Esto no puede ser cierto Porque yo si he dicho Que flipar es una mierda Pero O sea Luego Sigo jugando ¿Sabes? Porque me caliento Digo ¡Huele mierda! Y me caliento ¿Sabes? Loco No sabía No es porque realmente crean que es una mierda No, yo sé, yo sé Pero es que yo no sabía de dónde sacar algo para demandarte Y dije voy a sacar esa mierda Pues sí lo he hecho Por eso dije mierda Pero ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué me llamas a Martín? Porque Es que el abogado ese Ricardo Sada Bro, es muy bueno Y consiguió tu número Y dijo Chinga su madre Vamos a marcarle y a mandarlo Y que me dé el dinero a mí ¿Sabes? Increíble El abogado Abogado y amigo Abogado y amigo, bro Y enemigo también, bro No mames No mames Loco, no En serio, prepárate Porque voy a mandar un misil ¡No, loco! Un misil aquí a la ca... Me vas a odiar Porque mi broma va a ser Por cada broma que me has hecho Mi broma se convierte más fuerte No Ey, este Creo que esta es la última, bro Ya, detracta que... Detracta que... ¿De qué? Ya, cabrón Hable bien La última broma del mes, chaval No, no Es la última broma Pero si tomas una potente Te tienes que aguantar Porque yo me puedo enojar, bro Y juntarme con Los bromistas número uno Y adiós, bro Ay, papá Ya, désela Ya ¿Quién es tu bromista Número uno, bro? Josué 07 Y ahí sí 7 Bueno, Cris Ya No, no me quites más el tiempo Por favor Está bien, bro Vete la mucho a la chica Y bueno, cracks Entonces Sí cayó la broma Como quiera Medio, medio Le dio ahí Como que que pex Que rollo Y al final me empecé a decir Otras cosas que no hay nada que ver Porque Tenía que saber que ya no era una broma Y que de repente dijera Chinga, what the fuck What the fuck What the fuck Ah Quinceañera Pero bueno, cracks Ya saben Dejen su like 10.000 likes Para más bromas Telefónicas A Yaira Antoni Baldo A todos, cracks Así que Suscríbanse Que tal vez es importante Para que sigan viendo los videos Sigan viendo Y comenten si les gustó Esta broma Así que ya no me rollo más Se acaba este video Los veo el día de mañana Con un video especial Que tengo preparado Así, mañana Este video lo están viendo en martes Mañana miércoles Video especial Espero les guste mucho Adiós Adiós